Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, hoy tenemos un punto de verdad, de estos que son prácticos prácticos, pero prácticos prácticos que nos pasan a todos y nos han sucedido muchas veces en nuestra vida. Estoy seguro que a vosotros también, por lo menos a mí, me han pasado muchas veces esto. Y quiero que sepáis, estoy muy feliz, muy muy feliz de que ya veo que nos estamos acercando a la conclusión de esta serie de vídeos. Ya llevamos 45 vídeos más los 3 introductorios iniciales para llegar al número 60. Luego tendremos unos cuantos sermones que leeré textualmente de varios santos acerca de la humildad. Y bueno, pues le doy gracias a Dios de verdad de haber podido leer con vosotros todos estos capítulos. Vamos a leer este capítulo 46 porque, como os digo, es muy práctico y va bastante, bastante al centro del corazón. Atención, por favor. Si, en cambio, van mal los asuntos confiados a tu cuidado, harto es de temer que el infeliz resultado haya de atribuirse a tu ineptitud y negligencia. Tu amor propio y tu soberbia, enemigas acérrimas de cualquier humillación, querrían echar la culpa a los demás. y si no lo consiguen intentarán atenuarla. Mas tú no secundes sus viciosas inclinaciones, examina tu conducta en conciencia y, temiendo haber fallado en algo, cúlpate ante Dios y acepta la humillación como un castigo merecido. Si tu conciencia no te acusa de culpa alguna, adora también en este caso las disposiciones divinas y piensa que quizá tus faltas anteriores y tu excesiva presunción han alejado de ti las bendiciones del cielo. Un punto fuerte, hermanos. Vamos a volverlo a leer más brevemente, como siempre, y luego comentamos un poquito. Si, en cambio, van mal los asuntos confiados a tu cuidado, harto es de temer que el infeliz resultado haya de atribuirse a tu ineptitud y negligencia. Tu amor propio y tu soberbia, enemigas acérrimas de cualquier humillación, querrían echar la culpa a los demás y si no lo consiguen intentarán atenuarla. Mas tú no secundes sus viciosas inclinaciones, examina tu conducta en conciencia y temiendo haber fallado en algo, cúlpate ante Dios y acepta la humillación como un castigo merecido. Si tu conciencia no te acusa de culpa alguna, adora también en este caso las disposiciones divinas y piensa que quizá tus faltas anteriores y tu excesiva presunción han alejado de ti las bendiciones del cielo. Fijaos que en el punto anterior 45 hablábamos de qué hacer con los éxitos, hoy nos habla el Papa León XIII de qué hacer con los fracasos, con las humillaciones. ¿A qué se deben? ¿A una excesiva presunción? ¿Se deben a errores anteriores de tu vida? En otro punto recuerdo que leíamos que la precipitación en la ejecución de las obras, la precipitación es signo de soberbia. Claro, la excesiva lentitud, la excesiva, la excesiva, en fin, parsimonia, pues es signo también de pereza y de falsa humildad quizá y por tanto también de soberbia. Aquí el Papa nos dice que en ocasiones los asuntos confiados a nosotros van mal y que ello se puede deber perfectamente o bien a nuestra ineptitud o bien a nuestra negligencia. Es decir, a hacerlo mal o a no hacerlo. lo que tenemos que hacer. Y claro, cuando alguien nos lo dice pues podemos caer en la trampa de rechazar eso que nos dice alguien que nos quiere. Que es, mira, esto no lo has hecho o esto lo has hecho mal. Mira, has sido inepto. Mira, has sido negligente. Y claro, pues ahí está la tentación de echar la culpa a los demás. Echar la culpa a los demás. Qué tremendo, hermanos, de verdad, qué tremendo. Si los demás tuviesen la culpa de nuestros errores, si fuéramos nosotros eximidos de nuestros errores por los errores ajenos, también deberíamos ser eximidos de nuestros aciertos por los aciertos ajenos. no tendríamos no tendríamos ningún mérito, no tendríamos ninguna buena obra que poder hacer. Caeríamos en un quietismo fideísta terrible, de una doctrina protestantizada, donde las obras no importan. Cuando es el mensaje central de Jesucristo, tus pecados son perdonados, vete y no peguéis más. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que escucha la palabra de Dios y la pone en o por obra, ese es mi padre y mi hermano y mi madre. Y podríamos seguir. Por supuesto con la carta de Santiago de la fe sin obras está muerta. Dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. Y así podríamos seguir. La Sagrada Escritura está plagada, está llena de esta realidad, de la responsabilidad del hombre, del libre albedrío que ha de ser utilizado junto con la voluntad de Dios. Una vez me pusieron en una pizarra una fórmula matemática muy sencilla que era una V decimos en España la V corta que se dice en Hispanoamérica una V mayúscula es igual a una V minúscula y eso es igual cuando eso sucede es igual a felicidad. Cuando la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se adecúan entonces el hombre es feliz en Dios y Dios se complace en el hombre y cuando tenemos errores en nuestra vida o nuestras obras van mal es porque nuestra voluntad y la voluntad de Dios no van a un liso no. Es por eso. Es por eso. ¿Cómo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues hay dos dimensiones siempre, siempre dos dimensiones. Uno su santa ley su santa ley su santa ley que es universal para todos. Conocerla meditarla es lo que tenemos que hacer y descubrirla en nuestro corazón porque está inscrita en nuestro corazón la santa ley de Dios la ley del amor los diez mandamientos. Eso para todos como algo universal pero también conocer la voluntad de Dios tiene que ver con qué hacer con nuestra vida. La primera parte es un discernimiento espiritual de cómo estamos. La segunda parte es un discernimiento vocacional de qué hacer con aquello con cómo estamos. Qué hacer con el hecho de estar como estamos. Ahí está la vocación. Y para ello dos cosas oración y acompañamiento. Oración y acompañamiento. Estar con Dios y estar con la iglesia. Eso es el acompañamiento y la oración. Pasar tiempo con Dios abrir el corazón a Dios decirle a Dios las cosas verdaderas de nuestro alma y estar dispuesto a escuchar la verdad por medio de sus mociones inspiraciones por medio de su palabra y acompañamiento abrir nuestro corazón a un hijo suyo de la iglesia. Sea sacerdote no sea sacerdote lo importante que sea alguien con experiencia en la vida de fe con experiencia en la vida de fe y al hacerlo entonces podemos ir conociendo poco a poco cuál es esa V mayúscula para nosotros todo hombre que no adecua su voluntad a la divina anda inquieto anda perturbado anda infeliz en cambio cuando hace lo que Dios quiere sonríe está tranquilo la conciencia no la acusa y si lo hace pues puede ser por escrúpulos los cuales hay que poner en su sitio porque el demonio siempre nos tienta por exceso o por defecto no, no pasa nada no pasa nada puedes hacer esto no hagas esto no hagas esto que es muy malo bueno pues ni una cosa ni otra ni una cosa ni otra bueno hermanitos pues pues nada más la verdad es que me impacta esta última frase de que si tu conciencia no te acusa de culpa alguna adora también en este caso las disposiciones divinas y piensa que quizás tus faltas anteriores y tu excesiva presunción han alejado de ti las bendiciones del cielo a veces alguien nos echa en cara a algo o nos humilla por algo no tenemos culpa de nada pero nos dice también que aceptemos ello como Jesús hizo porque a Jesús jamás le acusó la conciencia de haber pecado porque no conoció el pecado obviamente así tampoco la Santísima Virgen pero a ambos les acusaron de cosas y estaban tranquilos estaban tranquilos cuanto más nosotros que encima teniendo culpas pasadas mereceríamos ello de hecho os aseguro que a todos y cada uno de nosotros nos ha tratado la vida por permisión de Dios está muy mal decir que la vida nos trata porque no tiene personalidad no tiene identidad pero me entendéis lo que quiero decir a todos nosotros nos han sucedido menos cosas malas de las que mereceríamos por nuestros pecados si fuésemos conscientes de lo que es el pecado y lo grave que es y el daño que le hace a Dios y lo que sufre Dios en nosotros por nuestro pecado nos horrorizaríamos tanto que pues eso haríamos lo que lo que han hecho los santos lo que decía San Ignacio Loyola en las tres vías de la humildad maravillosas las tres perfecciones de la humildad en los ejercicios espirituales cuya lectura recomiendo grandemente bueno hermanos mañana tenemos el punto 47 el próximo día que habla sobre la comunión la comunión eucarística es uno de los puntos más importantes diría yo del libro así que espero que el Señor nos ayude a todos a entender todo lo que su Santo Espíritu nos quiere comunicar amén que Dios os bendiga la Virgen nos guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero suplan vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén Sancte Micael Arcángel defende nos imprelio contra Nequitiam et insidias diaboli esto presidium imperetili deus suplices de precamur tuque princeps militia celestis satana malios que espíritus maliños cuidad perdición animar per vagantur inmundo divina virtute in infernum detrude amén que Gracias por ver el video.